El canto Schumann presenta Salsa, Merengue, Guachata Y Marero Bayón, el pago en el tumbaíto, el ruido con su sabor, su chico en la melodía Fue sintetizada, la rata para donarle, la voz de las pencadas De tu voz que está sonando, la sala nunca dejan La salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba Oye, mi salsa nunca se acaba La salsa nunca se acaba ¡Vamos! La salsa nunca se acaba Que venga todos a barachar La salsa nunca se acaba Que mi rumba tiene el tercer sabor La salsa nunca se acaba ¡Vamos a brusura! La salsa nunca se acaba ¡Vamos a brusura! ¡Vamos a brusura! La salsa nunca se acaba ¡Vamos a brusura! 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 Gracias.